Hola chicos y chicas, como están el día de hoy? Acá les habla Romy Gelen Tarotista y el día de hoy vamos a hacer una pregunta que generalmente hacen en el tarot para el tarot, cierto? y es si me volverá a reconquistar esa persona vamos a elegir el día de hoy Jade, Turmalina Amatista ya? respiren profundamente y tienen que elegir una de esas tres ya para seleccionar si se identifican con otra con otra respuesta no hay ningún problema ya? entonces vamos a comenzar por Jade y vamos a ver si esa persona tiene intenciones de reconquistarnos vamos a ver para el lo que queda del año del año 2019 vamos a ver si esa persona tiene intenciones de reconquistarnos vamos a seleccionar ahí bueno por las cartas que aquí me salen con Jade esta persona no tiene intenciones de volver o de reconquistarte para lo que queda del año noviembre y lo que queda de diciembre esta persona como que tiene recuerdos quizás no muy gratos de la relación ya recuerda el desgaste emocional que hubo por dificultades y problemas le ha costado salir adelante pero como que está en otra porque esta persona es como loco que le gusta la aventura le gusta el salir y pasarlo bien sin compromiso alguno no quiere ninguna complicación entonces de acuerdo a la respuesta si quiere reconquistarlos a ustedes la respuesta sería no ya vamos ahora a ver con Amatista vamos a ver que dice el tarot si hay posibilidades de que los reconquiste y ya de que los reconquiste yo creo que va a comenzar quizás a llamarlos a tener contacto con ustedes a un whatsapp cierto pero tienen que tener paciencia y dejar fluir porque esta persona está intentando como cerrar etapa y cerrar ciclo de una situación que tuvieron en el pasado está tratando de sanar viejas heridas del pasado tratando de cerrar ciclo y viendo esa posibilidad porque me sale aquí el sol con el sumo sacerdote que debe estar quizás aconsejándose por alguien preguntándole a personas alrededor de él si le conviene no le conviene volver y también buscando en su interior la respuesta correcta por lo tanto tienen que tener paciencia para que esta persona sane esta situación en su corazón en su entorno todo lo que pasó con ustedes para tratar de volver a ustedes de a poquito paso a paso lentamente eso sería con la batista y vamos a ver ahora turmalina vamos a ver con turmalina también hay posibilidades de que ustedes los los reconquisten en el sentido de buscarlos de ver que están haciendo, si están solos pero antes de todo eso el requiere primero tratar de salir adelante ya, tratar de salir adelante requiere esta persona un cambio en su interior requiere ver un futuro con optimismo, olvidar las peleas y dificultades que tuvieron en algún minuto tratar de ver que planes tiene esta persona o como ejecutan los planes para volver hacia ustedes y que ustedes lo acepten para un nuevo inicio sin dificultades sin peleas sin malos entendidos porque lo que esta persona desea es si va a estar con ustedes es que no se repitan cosas de la relación anterior es disfrutar cada momento con ustedes es salir adelante con la relación es mantener la calma mantener la motivación con ustedes el optimismo por el futuro pero en definitiva con un cambio que hagan ellos pero también ustedes podría haber la posibilidad de que si haya un una reconquista ya una reconquista quizás con cosas bonitas quien les entregue poemas muchas cosas donde él va a planear la manera de acercarse a ustedes y va a comenzar a ejecutar y ver y investigar quizás con amigos que tenían en común quizás con la familia con la que se llevaba bien ya van a ver muchas cosas ahí entonces si podría haber un comienzo de reconquista pero también requiere esto una transformación a nivel de él y a nivel de ustedes ya chicos y chicas ese es el video del día de hoy ojalá que les haya gustado si te gustó regálame un me gusta compártelo con tus amistades y familia y nos veríamos muy pronto en otro video más aquí en mi canal de youtube suscríbete si no te has suscrito a mi canal de youtube para que te enteres de todos los videos cuando subo un video aquí en mi canal de youtube si todavía no estás integrado a facebook me encuentras como tarot luna en facebook y también en instagram me encuentras como romijelen tarot ya que estés muy bien un abrazo enorme y muchas buenas energías para todos dentro de la semana se viene otro video interesante de tips de bruja no se lo pueden perder un abrazo chau 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 Gracias.